El próximo 20 de noviembre tenemos una oportunidad, la oportunidad de que la voz de los animales sea representada en el Parlamento. ECUO propone la eliminación de todos los espectáculos con animales y la redacción de una nueva ley de derechos de los animales, acorde a la sociedad actual. Por eso, aquí te pedimos tu voto. Vota ECUO para que la voz de los animales sea representada en el Parlamento. Y por eso, pedimos tu voto. Reinicia. Vota ECUO.